Muy buenas a todo gente, aquí Berni, bienvenidos una vez más a mi canal, estamos aquí en un nuevo episodio de Calisto Protocol, así que vamos a continuar, vamos a darle como siempre, siempre hacemos la misma intro, antes de empezar, bueno, lo dejo en el menú para continuar donde, justamente desde donde lo dejamos, y justamente salíamos al exterior, que estaban aquí estos cadáveres aquí congelados, y ya sabemos que estos cadáveres, pues, vale, que no nos podemos fiar, y que seguro que a lo mejor habrá más de uno que se descongele y se transforme, voy a mirar a ver como íbamos, 15 de munición, vale, podemos cambiar con la escopeta, vale, por la otra, de botiquín vamos bien, o sea, te voy a hacer una cosa, porque no me fie un pelo, imaginaros que estos se empiezan a convertir y resucitan, pues, es mejor romperlos y te quitas de problemas, mira, lo sabroso, que lo he dicho, que lo he dicho, mira, me ha hecho el doble, otra vez, mierda, pero tío, como falla eso, tío, la luz, vale, la luz también me ha dejado temblando, tío, empezó a frío, eh, vamos a meternos un chute, porque, madre mía, me han dejado temblando, es que estos nunca se me olvidan, a veces se me olvida de que hay que esquivas el primer golpe, y tienes que esquivar el segundo, porque te lo hace todo muy seguido y tienes que esquivar, sí que está bien lo del golpe, lo que pasa es que necesita su timing este, el golpe este especial, vamos a empezar primero por lo de aquí, si queréis, hay un montón, en más de uno todos estos se van a convertir, pero vamos, claramente, en más, te diría que este es el que se va a convertir, vamos, claramente, vamos, claramente, vamos, claramente, Vale, tengo el calixto, vale, punto de control, es que hay un huevo eh. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Puto timing. Buah, tío, me han dejado seco, tío. donde estaba el otro vamos a coger otro gel me están dejando sin geles ahí sin botiquines menos mal que tengo bastantes pero luego munición tampoco es que me estén dando había otro que me había cargado que no sé dónde cojones está el cadáver más créditos joder con los putos créditos mira era este era ese hay un huevo sabía fallar y ahí vale va vamos bueno pues entonces ya entramos no nos vamos a poner a mirar si este está vivo o no porque realmente estamos gastando ahí recursos sabéis bueno hemos gastado un botiquín no veo nada no veo nada ahí fuera bueno cierra la puta boca ¿y a ti qué te pasa? casi hemos llegado bueno por lo menos esta pues mira nos ha hecho una mano que siempre bueno nos ha hecho la la 13-14 la chinita bueno o la asiática como queráis llamar pero bueno yo sabía que al fin y al cabo nos íbamos a cruzar al final y que al final bueno iba a ser un poco yo creo que de aliada porque aparecía demasiado luego de desaparecer no sabíamos nada o sea que no podía quedar ahí madre mía esa es mi nave esa es nuestra nave con la que vinimos aquí quería verlo con mis propios ojos sigue a Dani bueno munición más o menos vamos bueno a ver como empezamos no porque tenemos solamente siete balas y cuando empezamos el vídeo pues tenemos más vaya se ha pirado coge la tía venga sígueme y la tía se va como por aquí por aquí a ver si nos dan algo ya está ya está ha durado nada ha durado nada haría está aquí ya está ahí algo calculativo vea os agradezco invertido de energía va va luego el tema de puntos max barro vamos a escuchar la grabación max barro calla soy max quiero saber tu opinión has visto las imágenes pobre criatura insisto en hablar del tema con jacob pero es que hace oídos sordos venga carga a bordo últimas comprobaciones no puede ser una mera coincidencia voy a llegar al meollo de este asunto te llamaré pronto parecía que había visto algo y que a jacob al personaje se lo había comentado o algo así no sé os lo había advertido no sé y este como que como que no hacía mucho caso más créditos un retrete esta tía ¿dónde se ha metido? ¿en serio? no lo recuerdo si la nave la parte esta que salíamos al exterior pero si, si está todo destruido pero me acuerdo me acuerdo de como estaba aquí no nos permite digo lo mismo me permite saltar pero veo que no hay que bajar por aquí entonces ¿no? un poco tío ahora es que como que no parecía como si no pudiera bajar lo mismo por el otro lado también se podía bueno munición para la escopeta antidisturbios que por cierto ¿cuánto llevamos? no, espérate había que hacer aquí hasta ahí coño bueno ya que estamos pues vamos a a mirar aquí un chequeo creo que no hay nada no hay nada así que nada vamos a ver oye ¿qué haces? ¿qué hay ahí? ¿suministros médicos? y una mierda ábrela ¿por qué? porque yo lo digo y no nos vamos hasta que no lo hagas vale bien ¿qué? sí lo que te había dicho pero los registros muestran varias entregas antes del incidente sí, mías y de muchas otras naves de carga no me vengas con cuentos sé que estás involucrado mira, yo no tengo nada que ver con lo de Europa ¿qué cojones tienes eso? ¿qué te pasa? a ver este este implante me está jodiendo la cabeza seguro esto no tiene sentido pero averiguaré lo que pasa entre tanto será mejor que te recompongas hace falta un piloto para salir de aquí venga vamos yo creo que está está empezando a hacer ya efectos ya la cosa esta que no se le entra en la cabeza en bueno la parte trasera hasta hasta mi nave eso pensaba la sala de control está más adelante prepárate prepárate chaval ahí me molaría un vamos a mirar vamos a chequear aquí bien hay un montón de cosas descodificador más bueno dicho hay un montón de cosas me pensaba que como esto estaba iluminado me pensaba que era algo para el tema de los puntos así que bueno vamos a mirar subir a algo bueno necesitamos ahora mismo más que nada bueno ahí nos han dado munición de la escopeta esa escopeta magnum como queráis llamar pero voy a intentar obviamente guardármela para el final no utilizar los las balas eh espérame hay algo y ahí también hay alguna caja que puede ser no sutil sargento scott divinity ¿no? divinity o divinity ¿pero qué haces? no lo entiendo mis permisos deberían funcionar pero no logro acceder al sistema resistan no espera soy el comandante a cargo uso de fuerza letal autorizado anula ese orden somos guardias anúlala ¿qué tenemos más por aquí? ¿os notan nada? ¿en serio? yo creo que las cajas esas los maletines estos que brillan yo creo que algunos si tú los rompes puede contener cosas y otros no por eso decía yo cuando la última vez hace poco ¿no? hace un par de vídeos creo que fue y dije hostia digo si digo si hay cositas claro me sorprendió ¿no? y es por eso porque supongo que a veces era un poco al azar que algunas que rompes te dan cosas y otras no por eso tienes que romperlas como alcaide de ferronegro es un honor poder acogerles en calisto llegan en el mejor momento el comienzo de un futuro resplandeciente vale eso está abierto bueno vamos a la otra zona muchas pasarelas ¿no? no de antes ¿por qué le hiciste eso a Elías? tenía prisa no tenía tiempo para transferir los datos necesito averiguar todo lo posible sobre lo que está pasando aquí ¿tú nunca has hecho lo mismo? no a alguien conocido ¿en serio lo conocías? ¿o solo te aprovechabas de él para huir? nave aparcada en órbita voy a activar el aterrizaje remoto podemos subir en el ascensor de la siguiente sala a la cubierta de aterrizaje sí desde allí despegamos me acuerdo un cofre de estos descodificador crédito simulación de escopeta le están dando muchos descodificadores de estos ahora el tema es que tengamos para canjearlo este nada este no respira bien vamos a mirar sí eso te iba a decir yo ahora mismo ahora mismo te iba a decir eso a ver si encuentro algo que sea útil bueno que sea útil para mí porque para ti pues bueno si me dan munición no te la voy a dar obviamente hablando claro tenemos un registro nueva grabación era el doctor no sé qué ¿no? era este si será este el primer caso se detectó hace una hora y no dejan de aparecer más estamos perdiendo el control tenemos que encontrar a más de no este no ha ido este no ha ido a te tendría que poner nuevo ¿no? tendría que poner eso pues nuevo registro no sé o que te saltara no sé algo de una manera porque si no te acuerdas del nombre pues poco vas a ver o que hubiera una fórmula yo que sé de los que has cogido o leído no sé algo más así porque es que si no la chave si encuentras algo pero mira ves tú nos han dado una mierda nos han dado una puñetera mierda ah vámonos sí munición de la de la escopeta antidisturbios sí tenemos esta tenemos 21 tenemos bastante lo mismo a ver yo voy a intentar no tener que utilizarla pero no sé lo mismo hay un límite a lo mejor no puedes llevar 30 ¿sabes? pero bueno yo voy a intentar guardarlas para supongo que para el jefe final si podemos tirar de la pistola y de la otra escopeta que son dos son dos balas nada más como yo y el cargamento que pensabas que llevaba puede ser me gustaría que fuese así por la tubería alto y claro trofeo ganado ahí está llegarán dos minutos justo a tiempo esto es mucho más grande que mi nave me da a mi que puedo pilotar lo que sea sobre todo si nos saca de aquí me da a mi que va a venir algo y vamos a tener que no soy yo pero hay que aprender a aceptar lo que no podemos controlar eso sí me impresiona que hayan llegado tan lejos tal vez si tenían potencial después de todo el señor Lee y la señorita Nakamura su aventura su aventura ha sido bastante dilatada desde la mismísima Europa ¿qué ha dicho? pero me temo que hay demasiado en juego y el protocolo no se puede romper y aunque su historia acabe aquí sepan que cuentan con todo que respeta venga 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 Ah, espérate Vale, vale, vale Que no me ha dado tiempo Veo la X pero tiene que ser rápido Bueno, no, espérate No, 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 no Vale, vale, yo creo que Estaba hecho a posta eso Me mato ahí Está hecho para que Si, aunque tú le des a la X no puedas Uff, por los pelos, tío Uff, shit Motherfuckers Parece fácil, eh Pero es un poco lioso, tío Lo que no sé si voy a tener que hacer Sí, tío Es un poco mierda esto, eh Vale, por aquí Te metes por aquí Es que coge Velocidad fácilmente Vale, esto Lo había hecho antes Que cada vez va más rápido, tío Va, tío Me quedo ahí No sé para dónde tengo que ir Si para la izquierda Para la derecha, ¿no? Para arriba No, me he equivocado, tío Joder Es que no Tampoco puede frenar mucho O sea, no No, no, me la pego Me la pego Es que estoy probando Mejor dándole aquí al Analógico este Por abajo Para frenar, ¿sabéis? Es que no sé para dónde tengo que ir, tío Ah, tíos No, no, no sé Tengo que meterme para allá En teoría Porque para la derecha o para arriba No puedo hacer nada No, no, no Vale A la primera no Pues a la segunda Claro, es que como que no puede frenar, ¿sabéis? Es un poco No es fácil, ¿eh? No es fácil Tenemos que llegar a la misma vez que ella Muy raro, ¿no? No, es ella O sea, parece ella Pero que no es Creo yo, ¿eh? Es un holograma eso No sé No es real, creo yo Madre mía Madre mía, tú Subsuelo Yo creo que estamos ya en la parte final, ¿no? Subsuelo Pues sí, sí No sé Yo creo que ya le está aceptando todo Que ya ve visiones, ¿no? El tío Vale Pues no lo sé Vamos a ver su suelo Pues estamos en la parte baja La consola sigue activa Oh, Dios ¿Qué? Esto es Arcas ¿Eso qué es? Arcas La primera colonia Sobre la que se construyó la prisión Hay un ascensor cerca Podríamos usarlo para llegar al punto de transporte Recoger un atajo hasta la colonia Y volver a Ferro Negro ¿Volver a Ferro Negro? No, ni de coña Casi nos matan intentando salir de Ferro Negro Esto no va a escaparse, Jacob ¿Entonces de qué va? Ya no ¿De qué va? ¡Respuestas! ¿Por qué acaba de derribar el alcai de una de sus propias madres? Yo qué sé ¿Y qué tiene que ver esto con Europa? Solo iba a ser otro trabajo más Pero es una puta locura Lo sé Pero qué opciones tenemos Vamos Esta zona no es segura ¿Qué pasó con la primera colonia? La abandonaron Igual que todo Calisto Hasta que construyeron una prisión La CJU tiene que ganar dinero de alguna forma No No tiene nada Me sorprende que haya energía Perdón Los generadores de fusión se hicieron para durar No tiene nada Bueno, por ahí brilla algo Munición y créditos No está dando mucho munición de la escopeta esta anti-disturbios Aquí brillaba algo también Convertido de energía Inventar al máximo Estamos a full y no hay ninguna Una máquina de estas tíos Que tenemos un montón Es normal Pack de baterías de GAR Que no podemos Tenemos dos packs de baterías Dejamos eso ahí No quiero tampoco dejarlo No es que sea Lo necesitemos más adelante Por lo que sea Y por cambiarlo Porque seguir unos cuantos más créditos Bueno, si yo sería que hubiera una máquina Suena a que el hangar se sigue viniendo abajo Pero no tiene pinta No tiene pinta, la verdad En el mapa había una ruta de servicio Unos niveles más abajo Igual nos lleva antes a la colonia Espero que no cabemos los dos fiambes Por este plan tuyo No tiene nada Verás tú, verás tú, verás tú Vámonos No tiene nada Este es el sitio, ¿no? Sí Pero ni rastro del ascensor Mierda No va Pensé que habría suerte Pero este sitio se viene abajo Bueno, tiene que haber otra forma de bajar Habrá que dar con ella Vamos Habrá que dar con ella Y Y me tocará a mí bajar, obviamente Qué puto sentido tiene esto Ni nada, ¿no? No 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 estaba acantado estaba acantadísimo estaba acantado que nos íbamos a separar ya mismo hay otro modo de bajar vale, por ahí desde luego no se puede así que tendremos que bajar por aquí ¿esto aguantará? intenta no pensar en eso bueno, hay que entrar ahí abajo, agachado mirad, hay algo dentro ¿y ahora por dónde? ah, pues habrá que bajar por ahí entonces o no, pasar por aquí ¿no? hostia ¿estás bien? sí te dije que tuvieras cuidado sí, claro sí, claro sí, claro he encontrado una escalera voy a bajar aquí ahí, ¿ahora qué? aquí aquí para ver si está la día por otra parte no está muy lejos ya, no está muy lejos hija de puta aquí por donde hemos bajado ah, mirando a ver si había algo jacob 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 madre mía parece que me voy a tirar a posta ¿sabes? estamos en todo el medio de la mierda más claro imposible ¿y este qué? no nos hace nadie claro ¿cómo es eso? vamos a ver si vale ya vale 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 vale, perfecto por nada gente lo vamos a dejar aquí ahora que justamente hemos pillado punto de guardado que llevamos más o menos el tiempo más o menos entre 35 y 40 minutos son menos de 40 pero bueno justamente ha saltado justamente cuando me he cargado a este tío pues nada estamos aquí vamos en absolutamente mierda al fondo del todo donde está toda la purria ¿no? de los bichos y nada vamos a seguir investigando a ver si localizamos otra vez a Dani pero está claro que esta parte vamos a realizarla obviamente estaba claro que nos íbamos a separar estaba clarísimo pero bueno la verdad que muy entretenido yo creo que bueno un poco a poco obviamente estamos más cerca pero no sé cuánto de cerca del final del juego pero bueno la verdad que es muy entretenido y nada seguimos aquí en The Calisto Protocol así que dejad ahí un like si os ha gustado el vídeo como siempre y nos vemos en el próximo vídeo un saludito y hasta la próxima adiós chao chau